Dibujos animados de Mickey Mouse Hombre, no lo sé Llevo mucho tiempo si ver un dibujo animado de Mickey Mouse Es algo impresionante Chicos, hola a todos Mi nombre es William Bruno y hoy me acompañan Alina y Josh Dima Hola chicos, hoy estamos aquí para ver Los dibujos animados de Mickey Mouse De niños los veíamos siempre y ahora Desde muy tiempo decidimos verlos otra vez Para recordar que tan eran, dime ¿Te gustan los dibujos animados de Mickey Mouse? A mi personalmente me gustan mucho Creo que son los dibujos animados más bonitos En especial me encanta Minnie Y a ti William Bruno A mi me gusta más Mickey Mouse Primero porque es un niño simpático Y lo segundo que es carismático Y amable Y me gusta Minnie Mouse porque es muy mona Y porque es una chica Pero si Mickey Mouse 100% mejor Porque mira, está en el asiento de conducir Porque él sabe manejar Si, Mickey Mouse si, y no es un mal personaje Que si interesante Pero no tiene, ya sabes, que es lo principal El moño y la ropa Mico está incluso mejor sin el moño ¿Verdad Dima? Bueno no se Bruno, a mi también me gusta Minnie Mouse Es muy guapa y mi linda Es una niña Y que, al contrario es bueno Oh chicos ¿Qué pasa? Es el comienzo de un nuevo capitulo Parece un largometraje No, espera, eso es como un tipo de anuncio Esperen chicos, ¿Qué? ¿Quieres hablar con el verdadero Mickey Mouse? Entonces llama al 666 Cuando quieras Y habla con tu personaje favorito Bruno, aquí dice que no llames este número a las 3 de la mañana Y ahora mismo Ahora Son las 3, 5 Dale, esperemos hasta las 4, falta menos una hora Llevamos tanto tiempo viendo dibujos animados Que ya es tarde Pero dice que podemos llamar a cualquier hora Así que puedes intentarlo Pero creo que Mickey estaría contento en todo caso Bueno, incluso a las 3 de la mañana Creo que es una muy mala idea y prefiero esperar Bueno, aquí hay 55 minutos Ya han pasado 54 Bueno, bueno chicos Ya vemos ahora mismo Sin esperar Para empezar ¿Por qué muestran el número de teléfono de Mickey Mouse A las 3 de la mañana? Y dicen que no puede llamarle a las 3 de la mañana No se puede Ok, Bruno, lo vemos en la cinta Acabamos de incentarlo En realidad lo puse en Youtube ¿Ah, sí? Sí, allá llamemos a Mickey Mouse Y estaré 100% feliz de vernos, yo sé Bueno, no es mi idea Si quieres, llámale tú Digamos también que es... Bueno, le invitamos a que salga nuestro video Creo que aceptará de todas formas Si yo fuera Mickey saldría mi video 100% Vamos, ya me voy pronto Tengo sueño Bueno, de acuerdo Ahora mismo Chicos, entrando a la llamada Hola Hola, señor Mickey Hola Soy William Bruno Dima Y Alina Somos fans suyos desde que éramos niños Hemos visto todos, todos sus episodios Hola, chicos ¿Cómo están? Me alegro de que me hayan llamado Es un poco tarde Son las 3 de la mañana Espíritu Espíritu Qué bonito que es que me llames Micky Micky Se pasa con la conexión Hola 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 No deberías haber llamado estas horas de tarde Te advertí Porque voy a destrozarte Y pronto iré a tu estudio Y todos los destruiré Se ha ido Listo, te lo dije No deberíamos esperar a las 3 de la mañana Podríamos esperar una hora Todo hubiese salido bien Bruno ¿Qué plan? Bueno, no lo sé Esperamos Esperamos a Mickey y ya él prometió que vendría Eso es lo que queríamos Es un buen personaje Así que estoy segura de que no pasará nada malo Pero nuestra conexión es mala Tenemos que hacer algo Bueno, en realidad sus ojos estaban como rojecidos Parece que durmió bien Yo no sé, pero de todas formas Tenemos que prepararnos para la llegada de Mickey Mouse Porque sus intensidades parecen serias ¿Y por dónde empezamos? Yo no sé Alina pensará en algo Primero, creo que aunque sea pequeño Es bastante peligroso Bueno, más bien puede ser peligroso Y tenemos que prepararnos muy bien Hacer un plan Organizar la acción Planear nuestros pasos Y construir una fortaleza Así que propongo que nos movilicemos Y construyamos ladrillo a ladrillo Y si construimos una base aquí ahora Y nos vamos a encontrar adentro, ¿ya? Estoy de acuerdo Eso es lo que yo decía ¿Qué pasa? Es un poco complicado Chicos, por fin acabamos de montar nuestra fortaleza de cartón Y nadie puede entrar en ella ahora Así que estamos completamente a salvo Ahora le mostramos lo que hay aquí dentro ¿Estoy dentro? ¿Por qué estás ahí? Vamos dentro Te contaré un pequeño dato Para construir este edificio se utilizaron unas 100 cajas grandes Aquí tenemos dos luces de neón Para un ambiente acogedor Tres almohadas para cada 100 Papas fritas Si nos quedamos aquí mucho tiempo necesitaremos comer Alina, dime cómo funciona esto ya Cómo vamos a atrapar a este Mickey Mouse Si decide atacarnos a nosotros ¿Por qué lo estropeas todo? Tengo un plan Chicos, para atrapar a este Mickey Por desgracia no sabemos de qué tamaño es Trajimos la red más grande que tenemos De todos modos, aquí estamos Chicos, ¿lo habéis cerrado todo? ¿Lo habéis comprobado todo? ¿Estamos a salvo? Hay un pequeño problema aquí No sé cómo deshacerme de él Verás, hay un botón rojo de suscríbete aquí Y no hay manera de quitarlo Creo que tenemos que hacer algo para encontrarlo aquí para que no se quite Ok, tal vez si lo llevamos Amigo, probablemente peso una tonelada y media Si no podemos cerrar esta puerta Yo creo que estamos realmente acabados Podríamos hacer algo que los suscriptores pulsaran este botón rojo debajo del video Para que se vayan Bueno, es una opción Para los chicos que aún no están suscritos al canal Aquí abajo, justo aquí Hay un botón rojo de suscríbete Y si tú lo tienes Tienes que asegurarte de hacerle click de inmediato Para que él se vuelva gris Así exactamente como funciona Si haces click en el botón rojo de suscríbete Y él se vuelve después gris Se volverá gris para nosotros Y lo quitaremos sin ningún problema Porque el botón gris no pesa absolutamente nada Vamos, intenta marcar la diferencia en nuestras vidas para algo mejor Seguro que lo harás Y... ¡Oh! ¡Oh! He mencionado que realmente funciona Aquí está No pesa nada Bonita, gris, elegante Muchas gracias amigos míos por suscribirte Sin duda me lo llevaré Y lo guardaré para que no le pase nada, nada malo Vamos Bruno, ciérralo rápido Si no, de repente mi quemados viene para acá Eso es ¡Alena! Voy hacia ti Ya voy chicos, también Ok, cerramos nuestra base Ahora estamos completamente a salvo Pero sinceramente Sigo pensando que es un personaje simpático Y que solo estaba bromeando Como nos iba a destruir a nosotros No sé si es bueno o malo Espero que solo sea pequeño y sea suficiente No estoy de acuerdo con Bruno sobre que sea bueno Si lo vienes en los ojos Definitivamente es malo Todos los personajes que hemos conocido últimamente son absolutamente malos Así que Mickey Mouse también no es una excepción En todo caso Tengo una red conmigo Y porque es muy pequeño Si aparece en algún lugar Me alcanzaré aquí solo rápidamente Y lo agarremos Y lo tiraremos por la ventana No entiendo por qué Mickey Mouse está tan enfadado ¿Es realmente por qué llamamos a las 3 de la mañana? No lo creo Es como una hora mística Las peores cosas pasan a esa hora Pero yo sinceramente no pensé que iba a pasar lo mismo con Mickey Mouse ¿Oyes eso? Sí Unos Pasitos En serio Alguien muy pequeño Caminando por el pasillo Pero hemos cerrado todas las puertas Vaya Se ha parado Paso Sí Chicos Dima y yo las cerramos No sé Que es algún tipo de corriente de aire Sí, es una corriente de aire ¿Y quién va a probarlo? Yo no Yo no Yo estoy susteniendo la red No puedo ir Pero solo tienes la red Puedes comprobarlo y cogerlo Bruno Y puedes... Pero... Que no te da cuenta que tú tienes la red Puedo darte la red Así que no te gusta tanto Mickey Porque no quieres conocerlo ¿Sabes? Y... ¿Alguien pagó la luz? No lo sé Nunca lo he pagado ¿Y tú? Yo tampoco No he pagado facturas Chicos, ahí está Mickey Mouse ¿Y cuál es el plan ahora? Bueno, ya estoy susteniendo la red Que va a salir a buscarlo Porque tengo miedo, chicos Y tengo mucho miedo, chicos Yo no quiero ver a Mickey Mouse Podemos pedirle que vuelva a sus dibujos animados Porque no quiere encontrarme con él Mira, Dima Ya estás muy familiarizado con esta red La llevas todo el tiempo Ok Chicos, eh... No, no me gusta ni esta extensión Es la verdad Oh, está justo ahí, chicos Ok Dima, ¿puedes? Es justo ahí Estamos sentados tranquilamente aquí Ok, Mickey Mouse No sabe que estamos aquí En este castillo de cartón ¿Quién puede hablar? ¿Hablar con quién? Nunca he hablado con Mickey Nunca en mi vida Yo tampoco Tengo mucha experiencia Le llamé una vez Y no le gustó No para nada Bueno, ya le has llamado Y le has hablado Creo que ya hay algún lugar En algún tipo de contacto Aquí tienes una red Y quizás puedas hacer algo con esto Vale, chicos Vamos a intentar Comenzar con él Bueno, es Mickey Mouse Después de todo Probablemente todavía Tengo un buen corazón Así que sugiero Que tengamos una charla normal Eh... Chicos Creo que lo principal Es encontrar las palabras Adecuado Para Mickey Mouse Entender a nuestra situación Que no queríamos molestarle Solo estábamos Muy interesados En llamar a nuestro ídolo Solo somos fans locos De Mickey Mouse Somos... Estamos locos Bueno, ahora que vengan Se lo voy a explicar ¿Qué? ¿Viene William Bruno? Hey Mickey Mira, solo estamos... ¡No! ¡Rals! Me... Mickey ¿Qué estás haciendo? No... Eras un buen personaje ¿Qué te pasa? Maldito sea ¿Qué está pasando? Mickey Mouse ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está yéndose? Sí Tenemos la red No... No... No, Mickey Mouse Dios... No... Mickey, Mickey, no... ¡Chicas! ¡Lo conseguiste! ¡Sí, lo tengo! ¡Mira! ¿Dónde está Mickey? Mickey... ¡Chicos! ¡Captuaron al equivocado! Hey... Rayos... ¿Viste a Mickey Mouse atacarme? Sí Oye, William Bruno Lo has perdido todo Sí, muchas gracias Pero... ¿Dónde está Mickey Mouse? No esperaba que Mickey Mouse Me atacara a una persona normal Bueno, hemos descubierto Que no tiene miedo de la red Y que puede atravesar sin peligro Con esta red Solo se puede atapar a William Bruno No... Chicos... ¿Hay alguna otra idea para capturar a ese ruedor? ¡Maldita sea! Miren... Hay una idea El caso es que Mickey Mouse es un ratón De hecho, en inglés le llaman... Es... Mi... Mickey Mouse, que significa ratón Así como ya me adiviné que es un ratón Bueno, y también por sus orejas Claro, bueno, no importa Es que el punto... Es que a todos los ratones les encanta Les encanta el queso Cabar madrigueras Les encanta hacer queso Hacer queso Comer queso, lo siento Pero no cabar madrigueras Así que Mickey se enamora 100% Del queso que nosotros le vayamos a ofrecer Pero aún tenemos un poco de queso en la nevera Entonces vamos, ahora vamos a ir a la nevera Agarremos algo de ese queso Y vamos a intentar hacerle una especie de trampa Para atrapar a Mickey Mouse Y, no sé, calmarlo un poco Por lo que sé Me pasé toda mi infancia viendo dibujos animados Te acuerdas del gato gris Tom y Jer... Joshua Jer... Genia George Giovanni Jer... Tom y Jer... No me acuerdo para... Jim, Jim Tom y Jim De todos modos, había un dibujo animado Donde el gato era gris Y Tommy perseguía un ratoncito rojo ¡Jim! ¡Jim! Jenny No, no importa De todas formas Ese ratoncito siempre estaba huyendo del gato Pero cuando encontraba el queso Nunca, nunca pasaba de lado Y eso es lo que el conocimiento Es el que nos salvará nuestra vida Así que vamos por ese queso Ok Hey Chicos, esto hay un poco de queso Justo, uso lo que necesitamos Este es mi queso favorito Otra vez se lo estás dando a los ratoncitos Lo necesitamos para una emergencia, Lina Dima Eh, por casualidad no tienes una ratonera No llevo ninguna Tengo que ir a la macera A ver, tenemos alguna por ahí A 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 Oye, tira el queso Tira el queso en la habitación Toma, toma Cierra, cierra ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Sí, creo que estoy completo Chicos, necesitamos Un nuevo plan Todavía hay queso Tenemos que ponerlo en algún tipo de trampa O algo así Estabas hablando de una ratonera ¿Tenías una ratonera contigo todo el tiempo? No, yo... Bueno, sí, por sí, acaso Bueno, ahora vamos a poner esa ratonera En la habitación y esperemos que Mickey Mouse caiga en la trampa Rápido Necesitamos más queso Chicos, definitivamente Eso tiene que salir muy bien Bueno chicos, ya he puesto el queso en esa ratonera Y espero que de verdad La podamos trapar a Mickey Mouse Ok, voy a poner la trampa aquí Al lado de la puerta Y abro la puerta un poco para que entre el olor Y los ratones tienen un olfato muy agudo Y Mickey Mouse debe haber sentido ya Que hay un delicioso, muy delicioso queso aquí esperándole Nosotros ya nos hemos preparado Yo tengo una cuerda Que seguro que puedo utilizar para atrapar a este ratón ¿Y tú? Oh, lo sujetaré con estas posas especiales para ratones ¿De dónde las has sacado? Bueno, ya no se las tenía Bueno, hay trampas para ratones Ah, ok Bueno, puse esto en la ratonera Eres listo No te preocupes Tarde o temprano tú también Chicos, la ratonera está funcionando Esos tontos creen que es posible atraparme Eso no es posible Vamos rápido a atraparlo Lo tengo Dima Vamos, vamos Vamos a empujarlo rápido Ahorita A ver, una mano Abro la otra Ahí va, ahí va Amigo Otra mano Es realmente genial Se está liberando Eso es todo Ya está Mickey Mouse Ahora sí que estás perdido Vamos Tráelo aquí Tráelo aquí Tráelo aquí Vamos Pero a mí no me ates ¿Qué haces, Bruno? Retrocede Vale, ya Tenemos a Mickey, chicos Ahora no se va a salir con la suya Definitivamente Interróguenle mientras sigue inmóvil Muy bien, chicos Ahora tenemos que interrogar a Mickey Sobre sus malas intenciones Mickey Mouse Cuéntanos todo Todo con detalle Justo ahora ¿Por qué haces tan espeluznantes? Si, Aline Estamos teniendo una conversación muy seria con Mickey Mouse Intentaba asustarle con tu cara A lo mejor se asustaba Me está ignorando completamente ¿Por qué no habla? ¿Quizá le ha pasado algo? Mira, creo que no quiere hablar con nosotros ¿Crees que deberíamos desmascararlo? ¿O no? Mira, deberíamos Estoy segura de que deberíamos Hay que desmascarar a todo el mundo si tiene máscara, claro Toma, Mickey Mouse Yo te quitaré la máscara ¿Qué pasa con las luces? ¡Hey, Mickey Mouse! ¡No! ¿Dónde? ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde lo has metido? Mickey Mouse se ha ido No entendimos qué pasó ¿Para qué todo esto? Claro que sí ¿Cómo lo cogemos ahora? ¿Alguien tiene alguna idea? Chico, me parece que Mickey Mouse escapa a los espacios abiertos Así que tenemos que inventar algún tipo de trampa Donde abra un espacio cerrado Y aunque se apague la luz No podrá escapar a ninguna parte ¿Una especie de caja? Un acuario Un acuario, sí Sí, un tarro, una botella Un tarro, sí, pero hemos un tarro Solo que nos hemos quedado sin queso ¿Y qué más les gusta a los ratones? Una vez dejé un paquete de papas fritas sin comer Y Alina hizo un agujero ¿No es que Alina hace un ratoncito? En parte sí Todavía tiene un ratón de cartón mouse Quiero decir que tenía papas fritas En nuestra madriguera ¿Recuerdan? Me temo que ya no quedan Dima se las ha comido ¿Quedan patatas fritas? Creo que sí, deberíamos comprobarlo Chicos, mientras William, Bruno y Dima buscaban los ingredientes adecuados Yo encontré una gran trampa como esta Bueno, si esta no funciona tendremos esta Pensé al principio Pero luego vi que aquí hay unos agujeros enormes por los que Mickey pasaría Y podría escapar Así que busqué y encontré aquí el lugar perfecto para colocar la trampa Tendremos que esperarlos y ya Bueno, ok, mire, ya tengo un tarro Solo hay que pensar en qué carnada le vamos a poner aquí ¿De dónde vienes? Chicos, aquí hay papas fritas Creo que eso servirá tal vez aquí Oh, chicos, nuestra trampa está lista Y cuando Mickey Mouse caiga en ella Inmediatamente hacemos ¡up! Y lo metemos en este bote Pues yo... Bueno, parece un plan sólido, la verdad Yo no voy a hacerlo Eso vosotros solos Tendremos que atraparlo Así que ponerla aquí En esta Espero que de verdad A Mickey Mouse le gusten esta papa frita Está jugosa Es lo mismo que me comería Pero chicos Ahora mismo lo más importante Es renunciar a nuestros recursos Para tapar a Mickey Y definitivamente ya desmascararlo A lo mejor conseguimos que se sienta un poco mejor Y que deje ya de ser tan malo Quiero decir, Mickey Mouse Originalmente un personaje muy bueno Creo que después de las 4 de la mañana Se volverá simpático Y podremos entrevistarle ¿Qué crees? Ya no le llamaremos a las 3 de la mañana Amigos Oye, esos pasos Son como... Ok, contámonos Chicos, ahora por fin tendremos a Mickey Mouse Que responderá absolutamente todas estas preguntas ¿Han oído eso? Chicos, ya está aquí En esta habitación Entonces ya podemos verle ¿Podemos verle? Una especie de ruido raro de cristales ¡Sí, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Espera, espera! ¡Le doy la vuelta! Ahí lo tienes para que no se escape Así, Mickey Mouse Esperarse que puede escapar, ¿eh? Pero bueno, estás tía Te agarramos ¡Mickey! Dime ¿Por qué estás tan enfadado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Téngalo! 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 ¡Venga! ¡Vuelva a desaparecer! ¡Esto es broma otra vez! ¿Dónde? ¡Rayos! ¡Ha vuelto a desaparecer! ¡Como ese ratón de Tommy y Jim! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Chicos! 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 ¿Qué pasa? Tiene un mensaje escrito para nosotros ¡No podrán atraparme! Sin duda encontraremos la manera de atrapar a este ratón ¡Pero cómo lo hace! Ahora haz clic en este video y disfruta ¡Es el mejor video! ¡Qué vale la pena verlo! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Sí, haz clic aquí! ¡Anda y velo! Hicimos este video especialmente para ti Ve rápido y échale un vistazo si aún no lo has visto ¡Pero ahora es el momento de verlo! ¡Vamos! ¡Ah!